Con fecha 13 de enero de 2022, los regidores Mayra Calderón del Partido de Liberación Nacional, Oldín Quirós del Partido Frente a Amplio y José Luis Orozco, regidor independiente, presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República por las demoliciones en el campo ferial en Daniel Flores en Pérez Celedón. Según documento del que tiene copia TV Sur, la denuncia es contra el alcalde Jeffrey Montoya por destrucción de un inmueble municipal en ausencia de la autorización respectiva del consejo municipal, por lo que solicitaron una intervención inmediata por las acciones hechas por el jerarca municipal. La denuncia está bajo el expediente 1215-2022. En el sentido de que no se siguió el procedimiento indicado en algunas normas legales para efecto de poder demoler parte del inmueble o el inmueble que se derribó o se demolió, entre ellos el redondel y algunas otras edificaciones. Algunos reglamentos internos estipulan el procedimiento a seguir y no se siguió debidamente lo ahí estipulado, aparte de que por lo menos, y ya pedimos el expediente de ese proceso de ese proceso acá en la municipalidad y tampoco encontramos dónde está o el destino final de los materiales aprovechables. Los regidores están solicitando que se tramite a nivel civil ante el Ministerio Público el proceso por los daños causados a la hacienda municipal. Además de que se lleve a cabo una pronta auditoría, se investiguen y se sienten responsabilidades contra los funcionarios a cargo de vigilar y resguardar los bienes del campo de exposiciones, asimismo que se inicie el trámite de retiro de credenciales del alcalde y los regidores del Partido Unidad Social Cristiana. Hecha la investigación por parte de la Contraloría podría dar parte del Tribunal Supremo de Elecciones y una vez finalizada la investigación por parte de la Contraloría podría determinar si corresponde o no cumplir con esa petición que nosotros como coalición y de manera responsable planteamos. Aunado a esto, que se investigue al alcalde por el abandono que tuvieron las construcciones del campo, por lo que dio a la devaluación de los bienes. Precisamente esta es una de las razones de la denuncia, pues afirman que ese cuido debió brindarlo la municipalidad y el alcalde como administrador de los bienes municipales. Finalmente que se informe sobre el inventario y destino a los materiales que quedaron tras la demolición. Que el estudio que dio pie es básicamente un estudio que realiza una funcionaria de la municipalidad, que creo que en este caso, si mal no recuerdo, es de Cristina Castro Meneses y lo realiza e indica que hay una buena cantidad de materiales aprovechables dentro de lo que era el redondel y no consta el destino o el depósito de esos mismos. De hecho, internamente en la municipalidad también se están siguiendo algunos procedimientos para poder explicar por qué no se siguió el debido proceso y cuál es el destino de esos materiales, entre otros. Vea por ejemplo que es una funcionaria de la municipalidad quien declara o señala que ese bien inmueble es inhabitable. Esa es una potestad exclusiva del Ministerio de Salud. Y efectivamente, por esa y otras situaciones, nosotros como coalición decidimos elevar una denuncia ante la Contraloría General de la República hace cerca de un mes, que de hecho ya le asignaron un número de expedientes. Ahora los regidores están a la espera de las acciones en la Contraloría General de la República.